No nos importa, no nos importa, no nos importa, el cansancio, porque tú estás ahí. No nos importa, no nos importa, la presión, porque tú estás ahí, no nos importa, los golpes, porque tú estás ahí, no nos importa, la adversidad, porque tú estás ahí, porque tú estás ahí, no nos importa, porque tú siempre estás ahí. Porque tú estás ahí.